Yo no me imaginaba esto, no me imaginaba la primera vez estoy soñando esto. Bueno, pero es impresionante lo que hicieron. Sí, lo que hicimos, todas las noches, estuve recibiendo mensajes a ver cómo íbamos. Allá era a la noche y acá era a la marrugada. Todos, todos los días me estaban mandando mensajes de cómo íbamos, todos los días. Bueno, acá estábamos con el minuto a minuto con ustedes. Por supuesto que sí, minuto a minuto, minuto a minuto. Bueno, ¿qué sentís? ¿Alegría? Mucha alegría, mucha emoción por llegar hasta acá hasta este momento. No me imaginaba que íbamos acá. ¿A quién le dedicás el premio? Para todos mis compañeros de ADE y todos los compañeros del taller. Y a TAPRO. Muy bien. Y saludo al nene dedicado a la araña. ¡Vamos, nene! Y esto, y esto nos costó, y esto nos costó. Ir a paso por paso, ir entrenando. Yo no me imaginaba llegar hasta acá por primera vez viajar 17 horas de viaje que tuvimos en el avión. No podíamos sacar, yo no me imaginaba sacar 5 medallas en una sola disciplina. No me imaginaba, no me imaginaba. Es hermoso. ¿Sabés del orgullo que generaste en Concordia y en tus padres también? Por supuesto, por supuesto. Y en los tíos, y en los compañeros de mi trabajo, que están todos emocionados. Y especialmente que está llorando, llorando de emoción el profesor Ricardo de la Graña. Profe, qué alegría. Sí, sin duda, el sacrificio y el esfuerzo que los chicos, con muchas horas de entrenamiento dentro de la cancha, yo creo que es un mensaje muy lindo para todos los deportistas, que no se obtiene nada sin base de mucho trabajo. Y ellos lo lograron. Y espero, y espero que este año, este que viene, que sigan, que se aumenten más chicos discapacitados jugando a la boche. Gracias.